Asunción y Ciudad del Este son los escenarios en los que se celebra la cuarta edición del Festival Internacional de Jazz. Los protagonistas, los músicos, rompen las fronteras uniéndose para componer impresionantes obras maestras. Los mismos vienen de varias partes de la región como Brasil, Argentina, Paraguay y España. A festejar, conmemorar un poco todo lo que es la historia del jazz y a su vez traer grupos afuera para poder incentivar un poco más el estilo. Y acá en Asunción ya es cuarto año, así como decir que están haciendo Víctor Morel con cinco producciones y nosotros este año nos sumamos en Ciudad del Este por primera vez con un festival. Estamos logrando algo muy interesante que es integrar no solo, vamos a decir, musicalmente sino que humanamente también. Los artistas destacaron la interacción que se da entre ellos durante el Festival Internacional de Jazz. Me parece muy piola que todos los latinos nos hagamos la onda entre nosotros. Yo también he tocado con los chicos allá en Buenos Aires y es casi una obligación para nosotros, músicos de jazz, que estamos siempre medio aislados, que somos una especie de gueto, conocernos entre nosotros e interactuar entre nosotros. Así que esta movida me parece muy piola al respecto. Un toque de color interesante es que uno de los temas que vamos a tocar, un tema mío que se llama Asunción, lo compuse acá tocando con varios de los músicos que van a tocar hoy en el festival, que me los reencuentro ahora después de muchos años. Además, resaltaron que el festival es autogestionado por los propios músicos que realizan la actividad. Y yo lo que veo es que es como todo bastante autogestionado, en el sentido de que es gente con mucho amor por la música que se reúnen y que juntan energías para construir algo grande, que envuelve también a muchas personas. Entonces yo creo que es muy meritorio, muy loable. Es la cuarta edición del Festival Internacional de Jazz que se realiza en nuestro país. El mismo se celebra en el marco del Día Internacional del Jazz, reconocido por la UNESCO. Este año se celebra tanto en la capital como en Ciudad del Este. Y los artistas esperan poder llegar a cada vez más rincones del país para compartir sus obras.